El próximo 8 de diciembre finaliza el año jubilar dedicado a San José por el 150 aniversario de su proclamación como patrono de la Iglesia Universal. En la Archidiócesis de Toledo, la parroquia de Gerindotea acogerá los principales actos de clausura. Ha sido uno de los lugares de gracia especial para ganar el jubileo, establecido así en su carta pastoral por el señor arzobispo don Francisco Cerro. San José del Evangelio ruega por nosotros es el título de la carta pastoral del señor arzobispo de Toledo ante el año jubilar de San José que comenzó el pasado 8 de diciembre. Un documento donde invita a toda la Archidiócesis a poner la figura a intercesión del custodio del Redentor en el corazón de nuestra vida diocesana y donde también señala los lugares de especial gracia donde poder ganar el jubileo. Uno de estos lugares es la parroquia de San Mateo en Gerindote. Esta localidad cuenta con una ermita en la entrada dedicada a San José. Una devoción que se remonta siglos atrás de la mano de la Santa Castellana, fundadora de las Carmelitas Descalzas. Santa Teresa de Jesús que pasó por aquí, por Gerindote, peregrinando a Guadalupe, desde Torrijos donde tenía familia, unos primos. Dicen que regaló una pequeña imagen de San José al pueblo, a la parroquia y que no sé si de ahí arranca la devoción tan grande o al revés, que como había mucha devoción y Santa Teresa, pues ella misma lo cuenta, que todas las cuestiones importantes se las confiaba San José, pues que al ver aquí tanta devoción lo hiciera así. Desde entonces los gerindoteños han puesto todas sus intenciones en manos de San José, al que celebran con gran devoción cada 19 de marzo con una novena previa. Durante esos días encontramos una particular tradición, la de ofrecerle naranjas que son bendecidas y luego se reparten entre los enfermos de la parroquia. En la antigüedad, en los conventos de clausura, como era San José pira siempre en cuaresma, pues claro, como no había que su horno floral, no existían las flores, pues bueno, pues que se decoraba con frutos. Entonces, ¿cuál era el fruto de esa época, de la época de marzo? La naranja, ¿no? Entonces, bueno, pues decoraban con bodegones, con naranjas, con frutas. El próximo día 5 de diciembre esta parroquia celebra la clausura del año jubilar dedicado a San José y lo hará con la Eucaristía a las 12 y media de la mañana y al día siguiente será el traslado con la imagen de San José en procesión hasta su ermita. Una imagen que ha permanecido en el templo parroquial desde el comienzo de la pandemia. Generalmente suele estar en su ermita, ¿no? Pero bueno, llevamos unos años que, desde que empezó la pandemia, pues decidió quedarse aquí. Además, concretamente, porque siempre se trae el primer domingo de marzo y luego, pues claro, para celebrar su fiesta, hacer las novenas y hacer la fiesta de San José el día 19, que es cuando vuelve otra vez a la ermita. Pero claro, en el 2020, pues decidió quedarse aquí con nosotros. Ante el año jubilar de San José, esta parroquia junto a la hermandad de la que es titular ha organizado una serie de actos que han tenido como protagonista San José, como custodio de las vocaciones y de las familias, de los jóvenes y también de los niños. Pero también ha recibido a muchos peregrinos que han acudido a lo largo de este año gerindote para ganar el jubileo.